Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en un día tan importante como hoy, el 9 de septiembre del 2022. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de las Renuncias Falsas por Violencia de Género. Desde Anavid, todos los presentes queremos dar especial gracias al diputado Eduardo Cáceres. Para esta asociación Anavid, especialmente y para todos los que somos víctimas de esta lacra del neofeminismo, de este holocausto social, para todas las víctimas de las cientos de miles de denuncias falsas de violencia de género, desde el asesinato de la presunción de inocencia, como todos ustedes conocen, el 28 de diciembre del 2004, gracias a los partidos integrantes del Congreso de los Diputados de la época, 2004, crearon la abominable ley, que es una bestia, la 1 barra 2004. Cada día, este engendro legislativo, basado exclusivamente en el derecho penal de autor, es decir, en la incitación al odio contra el hombre heterosexual y contra la familia, repito, cada día se lleva por delante la alarmante cifra de privación de libertad, es decir, de detención, de 450 hombres de media. Cada día, 9 autobuses llenos de inocentes son privados de libertad, en presencia de sus hijos, amigos, familiares o compañeros de trabajo, son detenidos, enjuiciados, estigmatizados, apartados de su casa y de sus hijos, de su vida y de sus trabajos. Sufren lo que se conoce coloquialmente como es la pena de telediario, ya que automáticamente los medios de la mentira, de la incomunicación, sufragados con dinero público, con publicidad institucional, se apresuran sin prueba alguna a decir hay un nuevo caso de violencia machista, siendo esta violencia un 0,00011 de las muertes en España y para que lo sepan, somos el país número 16, repito, número 16 en muertes por violencia. Las cifras de archivos, absoluciones y desistimientos, incluso con el alarmante aumento de denuncias cada año, rompan el 80% de absoluciones de archivos en base a las denuncias. Hemos pasado de las 60.000 del 2005 y 2006 a las 120.000-130.000 cada año del 2007 al 2013. Para con el acelerador a fondo de la industria de género que se lucra de este dolor, las casi 170.000 denuncias anuales que sufrimos en España desde 2017 a 2021, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Lo curioso de estas cifras es que año tras año la media de asesinatos no varía, ni disminuye ni protege mejor a las mujeres. 50 mujeres de media son asesinadas. Desde Ranavid no solo nos solidarizamos con estas víctimas, sino con sus familias. Pues bien, siguen aumentando las detenciones, los procesos judiciales, las humillaciones a hombres denunciados falsamente, que eran, son y serán, en su gran mayoría, desde el minuto uno, inocentes. Así lo demuestran las cifras del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, que muestran cada año como el número de archivos a absoluciones siguen entre un 75% y un 80%, a pesar, repito, del alarmante número de denuncias que se aumentan cada año. Vamos a ponerles unos pequeños ejemplos que pueden ver en Internet. En el año 2015 tuvimos o sufrimos 129.000 denuncias en solo un año. Fueron declarados inocentes más de 100.000. En el año 2016 se interpusieron 143.000 denuncias por violencia de género. Fueron declarados inocentes 112.000. En el año 2017 fueron detenidos privados de libertad y enjuiciados más de 166.000 hombres. Fueron declarados inocentes 133.000. En el 2018, un récord, 166.000 procesados y más de 131.000 fueron declarados inocentes. En el 2019, 1068.000 detenidos y fueron declarados inocentes más de 131.000. En el 2020, en plena pandemia, 150.000 hombres fueron privados de libertad en tan solo un año. Fueron declarados inocentes 120.000. Y para terminar, 2021 hubo 162.000 denuncias tras la pandemia. Fueron declarados inocentes 121.000. Resumiendo, estos datos no nos lo inventamos. Los datos no son machistas. Estos datos son recogidos del estudio del Consejo General del Poder Judicial y del estudio del abogado José Luis Sariego del 2005 al 2021. Fueron privados de libertad y enjuiciados. Fueron, agárrense, 2.260.849 hombres. Resultando inocentes, 1.705.805. Es decir, las matemáticas no son machistas. El 75,4% de los hombres procesados resultaron ser inocentes. Por eso, hoy, día internacional de las víctimas de las denuncias falsas de violencia de género y gracias a la iniciativa del diputado Eduardo Cáceres, que ha conseguido hacer esta iniciativa a nivel internacional, hoy de Dianaviz exigimos, por eso, la creación de un fondo económico para indemnizar con 30 euros por hora o 600 euros de día por detención, privación de libertad a todo detenido cuyo proceso judicial haya acabado con la no condena del denunciado. Haciendo cuentas, tendríamos que tener un fondo de 144 millones de euros anuales para indemnizar a las víctimas a las que se le arrebató la libertad. Una base de datos de mujeres que han interpuesto denuncias. El número de denuncias interpuestas por cada una, si ha denunciado a una o más parejas, así como una base de datos de abogados y asociaciones que en procesos de divorcio interponen denuncias falsas de violencia de género y cuántas de esas asociaciones, abogados y mujeres, terminaron con procesos donde el denunciado fue declarado inocente. Una base de datos de asociaciones feministas vinculadas a despachos de abogados y a partidos políticos para terminar, un estudio de los procesos judiciales de violencia de género que tengan relación dentro de la misma pareja con procesos de separación y guardia y custodia. Buenos días, muchas gracias, Asociación AVI, fuerza y honor. Buenos días, después de todo lo expuesto por nuestro compañero, amigo y vicepresidente de la asociación y como siempre hacemos en Anavid, queremos denunciar los asesinatos que se han producido desde nuestra última salida el 29 de julio. El mismo 29 de julio, una mujer de 34 años fue asesinada en Santa Cruz de Tenerife a manos presuntamente de su expareja. El 10 de agosto, un hombre en Arginet, Valencia, asesinó presuntamente a la mujer de su sobrino. El 14 de agosto, un hombre en Valladolid asesinó presuntamente a su mujer, a su suegra y a su suegro. El 17 de agosto, un hombre en Oviedo dejó morir a una anciana a la que cuidaba entre heces y un paquete de galletas. El 4 de septiembre, un bebé de 27 días fallecía por asfixia, presuntamente a manos de sus padres. Háganme este. Desde Anavid, Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica sin Ánimo de Lucro, defendemos a todas las víctimas de violencia en el entorno doméstico, sin discriminarlas por su sexo, edad, etnia u orientación sexual. Del mismo modo, condenamos a todos los agresores por igual. La realidad nos demuestra que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas y causantes de la violencia. Nos sorprende, por tanto, leer titulares en los periódicos que hablan de asesinos machistas sin su contrapartida de asesinas hembristas. Creemos en la igualdad ante la ley de todas las personas y, por ello, seguiremos defendiendo a las víctimas de violencia doméstica sin que medie prejuicio alguno. En lo que va de año, 46 mujeres, 12 hombres y 11 niños han sido asesinados en el ámbito doméstico. Para el Ministerio de Igualdad, solo hay 26 mujeres y dos niños asesinados. Desde Anavid, queremos dar nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de las víctimas y, a continuación, como siempre, guardaremos un minuto de silencio por todos ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.